¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo, no, no estás viendo mal, no, no te equivocaste de canal, el día de hoy vamos a subir los primeros minutos de The Last of Us parte 2 aquí en el canal del FedeLobo, regresando a sus orígenes, regresando a sus raíces de gameplays, pues bueno, hoy amanecí como con un flashazo, con una idea y dije, pues me nace subir el día de hoy un game. A este canal, así que pues bueno amigos, espero que les guste, apoyen el video y pues vamos a ver como resulta, a lo mejor no subimos la campaña completa o a lo mejor sí, dependiendo de pues como lo apoyen o que tanto les guste que hayamos regresado a hacer esta campaña, no, no todos los días sale un lanzamiento tan grande como The Last of Us parte 2, así que pues bueno, aprovechando, vamos a ver que tal va, la va, espero les guste el video y pues disfruten el gameplay. Pues bueno amigos, siempre digo, siempre soy de la idea de que pues bueno, a pesar de las opiniones, las reseñas que puedas escribir, no hay como ver el gameplay y para esto son este tipo de videos, para que tú veas el gameplay y tú decidas si vale la pena o no. No son así como que no, pues para promocionarlo, etc, etc, o sea no creo que Naughty Dog venda más o venda menos por este video, ¿no? Bueno, entonces pues bueno, vamos a darle en moderado que vendría a ser normal, voy a darle en el doblaje latino, mucha gente está acostumbrada a las voces de Joel y de Ellie del primer The Last of Us, entonces pues bueno, ya están muchos acostumbrados a estas voces, así lo vamos a dejar. Entonces como bueno, ya te estaba diciendo, no sé si voy a empezar a subir más gameplays o si voy a empezar a subir otras campañas, realmente no sé, tuve como un flashazo y dije, ¿y qué tal si subimos The Last of Us 2 el gameplay a Fede Lobo? Pues bueno, ¿quién sabe cómo funcione? Vamos a ver, también para mí esto va a ser como un experimento de a ver qué tal pega un gameplay en mi canal principal y siendo una campaña como The Last of Us, ¿no? No todos los días tenemos un lanzamiento así de grande, yo creo que tal vez el siguiente que voy a subir pues va a ser algún juego de Resident, un Resident 8, etcétera, etcétera, pero bueno, espero que lo disfruten y me callo. No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema era que moriría. ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro, piensa en las vidas que podremos salvar. Santo cielo, Joel. ¿Qué hiciste? La salvé. Vamos. Te tengo. Te tengo. ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! ¡Maldición! Eso es... Demasiado. ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. Le dije que... su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que regresar. No. ¡Malá! Vaya amigos, así comenzamos Así comenzamos Si se fijan, dejé subtítulos Porque hay mucha gente que lo ve desde el teléfono O desde dispositivos móviles Entonces a veces no alcanza a escuchar Y pues bueno Díganme en los comentarios si seguimos dejando Los subtítulos, ok El juego comienza Pues no sé si exactamente Al mismo tiempo En el momento donde terminó El primero Pero si, si por ahí En esos días, vaya Uff Que bonito atardecer, de verdad Joe El uno para galopear Perfecto Pudamos los amigos Que emoción, por fin Siete años después muchachos Están emocionados por ver Que sucede, a ver que pasa Pongan del uno al diez Que tan emocionados Que tan emocionados están en el chat Se fijan Nunca logro enfocar a Joe aquí Pero Pues se ve También es un cambio de consola a consola De Play 3 a Play 4 Pero pues yo lo veo hasta más cansado Más Más triste No sé O a lo mejor es perspectiva mía Sigamos 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 amigos Vámonos por este lado Que bonitos bosques Ahí dice No más gas Yo sé inglés Y sé todo Así Yo soy muy gamer Yo soy muy de andar viendo así Pues tonteras alrededor Les gusta que les señalen Más o menos los escenarios O no amigos Ahora sí que el cliente lo que pida Voy a tratar de callarme las cinemáticas O sea para que ustedes vayan descubriendo el juego conmigo Pero en las cinemáticas yo voy a quitar la camarita El audio para que puedan disfrutarlas Esta parte es Jackson En el juego pasado vimos una parte Jackson Pero no la ciudad Vimos como una ¿Qué era? Como una Ah se me fue el nombre Será algo que andaba electricidad pues Se me fue el nombre Es que yo nada más soy gamer No soy ingeniero Sí Vamos Bien yo me encargo Tú sigue ¿Seguro? Sí Muy bien Sobre lo que hablábamos antes No sé si hubiera hecho otra cosa Me lo llevaré a la tumba si es necesario Te veo luego Tommy Te veo luego Tommy Vamos Dirigido por Neil Pechos parados Trocman Hola ¿Heli? Cielos, casi me da un infarto. Intenté tocar, pero... ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa, Joel? Solo pasaba... Todos... Están hablando de lo impresionados que están contigo y... De todo lo que ayudas. Qué bien. Sí. Tommy y yo salimos el otro día y... Él... Me contó un chiste y pensé en ti. Es... Diablos, lo olvidé, pero... Tenía que ver con un reloj. ¿Cómo...? Joel, es... Bastante tarde y tengo... Que levantarme en unas horas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Voy a dejarte descansar, solo... Quería mostrarte algo. Solo dame... Un segundo. ¿Qué es eso? Ah... Algunas personas la llaman guitarra. Gracioso. ¿La escuchamos? Ok. Ok. Prométeme... Que no te reirás. No lo haré. En serio. Confío en ti. Te lo juro, Joel. No me voy a reír. Ok. Pulsale para elegir un acorde... Y el pad para rasguear. Vale. Ay, qué bonito. The Enferno people ¿Te hejos? ¿Te hejos? Oh, un año. Hoy está el c mark. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver en mí! Toma, es tuya. No, 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 no sé nada sobre esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Es verdad. ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí. Ok. Ok. ¿Tú... ¿Recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? Que consumes tiempo. Qué mal chiste. Sí. Descansa. No, no. ¡ known! Gracias por ver el video ¡Ah, mierda! ¡Ah, diablos! Hola. Buenos días. Perdón, me quedé dormida. Dame un segundo para vestirme. Escuché que tuviste una noche interesante. Yo... Ella me besó. Sabes muy bien cómo es, Dina. No significó nada. Yo me refería a tu pelea con Zed. Espera. ¿Besaste a Dina? Oh. Pensé que... ¿Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella? No. Seguro quería ponerte celoso. No quise... Yo nunca... Oh, mierda. Qué incómodo. Solo bromeo contigo. No me importa. Vístete. Eres el peor. Pero no está bien lo que hiciste. Agarra tus cosas. Vamos tarde. Estos chavos, ¿no? Huele bien. Ok. Bueno, Ellie. Pues ya eres legal. Nada va a evitar que te conquiste ahora. Estoy muerta. Hay que ver algunas cosas que están por acá. Seguramente ustedes van a ver más cosas. Pero bueno, aquí tenemos un DVD. Aquí arriba otros DVDsitos. Tiene ahí algo de anime. Seguramente es Dragon Ball. Yo digo que es Dragon Ball. Y en la parte de abajo, mira. Tenemos una Play 3 gordita. De esas que leía de Play 1, Play 2, Play 3. Mocos. Y tenemos... Mire, ¿qué tiene? Tiene la colección de Jack y Daxter. Y lo que parece ser un Uncharted. Y tiene dos controlitos, mira. ¿Quién sabe para qué tiene dos? Pues nada más tiene juegos de uno. La parte de acá tenemos cosas muy rockeras. Muy metaleras. Porque Ellie es muy rockera. Y bueno, el bañito de Ellie. Les digo, ustedes yo creo que van a notar más cosas. Yo ahorita les voy a decir las cosas que yo medio noté. También que es muy limpia. Lava todos sus trastecitos. Ahí tienen los cacahuatitos. La botanita para chelear a gusto, ¿no? Un póster de Green Day. Es Green Day. Yo también soy chavo. Y miren, de este lado, yo creo que el más interesante es este monito. Que si jugaron el juego anterior, pues ese monito era para Sam. Un personaje llamado Sam. Tenemos algunos cómics del juego pasado. Y... Aquí tiene algunos juegos de mesa. Algunos cómics. Y pues bueno, nos vamos a dilatar con puro gameplay del cuarto de Ellie. Entonces, si ustedes vieron otras cosas, pónganlo en los comentarios. Claro que sí. Claro. Ok. Pues listo, mami. Sí, no sé si se dieron cuenta, pero también Ellie, inclusive de niña. O sea, a Joel le quería enseñar a tocar la guitarra y eso. Y se veía triste la morra. ¿Se levantó Joel? Es lo que yo pienso. Yo. Bueno, como les decía, también este gameplay va a ser más enfocado pues a la historia. Cuárate, todos están hablando de ti hoy. ¿Qué? Déjame ver si lo entendí. ¿Besaste a Dina? Ella me besó. Lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea. Sí. Luego Joel lo derribó. Más bien lo empujó. Y luego te enojaste con Joel. Me confundes. Fue una noche extraña. Suena muy emocionante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, son días. Perdón. Buenos días. María quiere hablar contigo. ¿Dónde está? El comedor. Es sobre Seth. Ni idea. Solo dile que no me viste. No. ¿Dónde está tu lealtad? Disculpa. Les decía que el gameplay va a estar más embogado a la historia. Si se me olvida algún coleccionable. Dejamos algunas piezas, etcétera. Este es para que vayamos descubriendo la historia junto con su amiguito el Fede Lobo. Sí. A mí véanme como su amigo. ¿Ok? Si tienen problemas en la casa. Díganme, díganme. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dina y yo terminamos. Lo sé. No quería que pensaras que... Que bonito pueblo, mira. Que bonito se ven los chavos conviviendo sin un celular, ¿no? Sin el Facebook. Sin... Sin el Tinder y esas cosas del Free Fire. ¿No habrá un McDonald's por aquí también? Hola, amigo. ¿Cómo te llamas? Hola, viejo. Sí, necesitas unas caricias. Le dijeron viejo al perro. Bueno, pues hay que ver. ¿Venderán aquí taquitos de canasta? Espero que sí. O tal vez un algodoncito. Buenas tardes. ¿A como el hot dog? Ja. Te creas, ¿no? Es que yo también soy chavo. Soy muy bromista. Manches, mira la... La niña chambeando, güey. Muy bien, muy bien. Qué bonito pueblo. Han de tener aquí un mix-up también, ¿no? Yo creo que sí. En el 1 vimos un pueblo así. Bueno, digo, al principio, cuando conocimos a Joel y Tess, vivían en una ciudad, pero era una ciudad toda deprimente, güey. ¿Una chévese o qué? ¿Unos shotsitos o qué? Atrás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, anoche yo tomé demasiado. Claro. Solo intento disculparme. María me dijo que Dina y tú se van. Pero... les hice unos sándwiches. Ok. Son de carne. Gracias, Seth. Sí. Pues, uh... Tengan cuidado. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes. ¿Huelen bien? Todos tuyos. ¿Seguro? Está bien. Los acompaño. Ok. Uy, no. ¿Qué tal cierran unas guajolotas, Eli? A una guajolota no se le dice que no. A un bolillito, aunque esté duro el bolillo, no se lo debes de negar a nadie, eh. Cuando salgas, quiero que releves a Tommy y a Joe. Han estado fuera por mucho tiempo. ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste. Deberían llegar hoy. Ten cuidado. Han habido muchos avistamientos de infectados últimamente. Por supuesto. Iba a revisar los senderos. Necesito que alguien más me cubra. ¿Podemos ir a vigilar o podemos entrar al Gran Tetón? ¿A dónde vas? Voy al Gran Tetón a ver Rufus. Rufus. Rufus era un perro que tocaba el piano. Creo que no. Dina lo ha hecho varias veces. Haré que ambas se encarguen. Asunto resuelto. Me quedé con ganas de ir al Gran Tetón. Soy un idiota por reírme por esa babosada, ¿va? Oh, no. ¿Me vas a regañar por el Gran Tetón? ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Joe. María, realmente le importas. Y sé que no era su intención. No pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Perdón por meterme. Cuídate. Gracias. ¡Ey, Dina! ¡Las misiones! ¡Dame un segundo! ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? Oh, por Dios. Oye, Dina. ¿Podemos hablar? Oigan, chicos. ¡Una pausa! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, mami? Es que no debí besarte delante de todas esas personas y yo... Tomaste mucho, está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada, solo... ¿Sabes qué me encanta de ti? ¿Qué me dejas terminar mis oraciones? Bueno... Pues creo que deberíamos irnos. Sí. ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico. ¿Y si lo golpeas? Claro que sí. ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡Ahí te voy, morro, eh! ¡Ahí te voy, morro! ¡Órale, vivámoslo! ¡Te va a subir la mollera, dios! ¡Te va a subir la mollera, morro, eh! ¡Cuídate, cuídate! ¡Cuídense tú y tu mollera! ¡Porque, Eli! ¡Mocos! ¡No te metas con el cartel! ¡Chispas! ¿No se dicen grosería ese niño? ¡Oh, mocos! ¡No le digas a tu mamá, eh! ¡No le digas a tu mamá que te madrie! ¡Pinche morro, toma, perro! ¡No le digas a tu mamá que te madrie! ¡Nieven el cabello! ¡Eli, Dina, ocho de diez, pinches morros, wey! ¡Órale! ¡Órale, en tu jeta! ¡Toma en toda tu jeta! ¡Déjalo que se pare! ¡Déjalo que se pare! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Cómo son los chavos, no! ¡Sí! ¡Son tremendos ahorita los chavos! ¡Ahorita ya le saben a todo! ¡A todo le saben al Facebook! ¡Le mueven! ¡Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo! ¡Quiere relevar a Joel y Tommy! ¡Ah! ¡Qué bueno que nos asignó juntas! ¡Esta ruta te gustará! ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Días, perdón! ¿Por qué digo tardes, wey? ¡Ey, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! ¡Oye, qué pueblote! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Si hay un McDonald's aquí! ¡A huevo! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Con qué cafecito, ah? ¿Y tecito, ah? ¿Con qué pancito, ah? ¿Con qué, con qué magdalenas, ah? ¡Qué buena chica! Mira quién llegó. Gracias. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hola, Jimmer! ¡Ah! ¡Mira quiénes decidieron unirse! Sí, 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 sí. Una para ti. Y una para ti. ¡Abrela! ¡Pónganse cómodos! Muy bien. ¿Saben cómo es esto? Hagan sus rutas, anótenlo en el registro y eliminen a los infectados. Si ven que la situación los supera, regresen aquí. No hagamos estupideces. Bien. Andando. ¡Arre! ¡Arre! No sé si la gente hará en el comentario, pero Eli está como que más seria, ¿no? Más este... Pues está en la edad... Pues está en la edad... Me callo. ¡Arre! No! No. ¡Abrela! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué estaba soñando? ¿Estuve hablando? ¿Estabas haciendo lo que haces con los dientes? ¿Dónde estabas? Trae tus cosas, te muestro ¿Qué? Confía en mí Vamos, por aquí ¡No! ¡Me vas a llevar al McDonald's de Jackson! Bueno, entonces vamos a ver qué sorpresa nos tiene este compita Este compadrito ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol? ¿Y haga más calor? No No puedo esperar ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto ¿Con qué calor, ah? Oye, como que esta mujer está muy... Está muy machorra, ¿no? Muy chonchota Muy... Muy mamada Eso me prende Ah, sí, les decía de Ellie Que, que, pues bueno A lo mejor en el primer gameplay En el primer The Last of Us, perdón A lo mejor era más alegre Más, este, bromista Pero, pues bueno Han pasado algunos años Agacharte, agáchate mamita Ahora súbete mamita Todo esto en la oscuridad Sí Bien, vamos Bueno, de repente lo que digo se interrumpe, ¿verdad? Si quieren, al final más o menos voy, este Diciendo otra vez lo que iba a decir sobre Ellie Etcétera, etcétera Mientras, vamos a ver Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy No está tan lejos Oye, Mel está bien? Se ve un poco distraída últimamente Estará bien Deja de actuar raro, me asustas No estoy actuando raro Me asustas Ay, qué bonito Salta Salta ¿Qué? No Ya quisieras Ah, gracias Ya tuve suficiente Ah, gracias Fíjense cómo va a ser ridículo Tendrás que correr para lograrlo El 1 más X Si tú puedes, yo también Mocos Venga, si se puede No todos tenemos tanta gracia como tú Obviamente ¿Qué es eso? Estarás bien Está muy alto Vamos En la cara de terror de la morra Este soy yo Esa cara soy yo Cuando veo una pinche cucaracha Prosigamos Yo te entiendo, amiga Yo te entiendo Ok, 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 ok Está bien, está bien No digan malas palabras Trasero está muy fuerte Si no Eso ya no me gustó el juego Está muy grosero ¿Qué es esto? Llegamos Mierda Es una ciudad Sí ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras Vio una patrulla armada Dirigiéndose a ese puesto De ahí Y hay un par de puestos más en medio Tienen electricidad Armas Son muchas personas Lo resolveremos Ok Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegaremos? Podemos acorralar A una de las patrullas Y confirmarlo Y luego Encontrar una forma De atraerlo Sí, claro Van a estar dispuestos A compartir esa información Pues los obligaremos ¿Te estás escuchando? Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Mel está embarazada Ah Muy bien No es lo que piensas ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto Y luego van a querer regresar Podemos convencerlos ¿Cierto? Sabía que no podía contar contigo Abby Quiero lo mismo que tú Pero no de esta forma Oye No Nos vemos en la posada Maldemonio Maldemonio Amanecimos bravas ¿Verdad, reinita? Pues vamos Vamos a la aventura No me importa Haré todo yo sola Huevos Huevos Mira, esta mujer Está tan Este Tan así Tan 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 chingonota Esta mujer está así Tan chingonota Que La tenía que quedar Esta mujer está así Tan chingonota Que hasta cuando saltó ¿Vieron cómo cayó la nieve? Si dices Ay, princesa Qué poderosota Vienes ¡Mogos! Vámonos Ok Pues ese es Es Jackson Es donde Está Yo, Lely Etcétera, etcétera Entonces Pues bueno Púchale círculo Para acostarte Acuéstate Acuéstate Mamita Levántate Mamita Ok Vayamos Vayamos Pues sí ¿Qué tiene de malo? Pues a veces la gente se embaraza Mierda Huevos Se enfermó Se enfermó el Facundo Güey ¿Aún sigues con vida? Amigo Cinco balas ¿Quién sale? ¿Quién sale con cinco balas? Me jodas Güey No se van a despertar, eh Son muchas No me vayan a morder No me vayan a morder Que yo sí me enamoro Ja, ja Como dicen los chavos Buenos días Mocos Este güey este Este güey es el Glen, ¿no? El de El de The Walking The Walking Dead The Walking ¿Mocos? Quítate Quítate Quítese Pinche Ejo Eres Suelta Mamó Mamó Vámonos Golpear con cuadrado Órale güey Vámonos Vámonos Adiós Mollera Vienen otros Vienen otros Venga, venga, venga Yo me vi todas las de Rocky Yo me vi todas las de Rocky Venga, venga Vámonos Huevos Mocos Mocos Toma perro Viva Jean-Claude Van Damme Si o no Tribu Ahora, ahora, ahora ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Se metió un cabrón Se metió un cabrón Se metió un cabrón Venga Vámonos Órale Vámonos Vámonos Uy, güey Vámonos 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 No tiene nada que ver Axino Axino ¿No? ¿Era luchador? Mierda Era un luchador Vámonos Que se hizo famoso Porque rapeaban Vámonos 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 Dice que no Dice que no Ok Llévate estas Tus balitas Órale Ahora sí, güey Que vengan Todos los que quieran ¿Cómo hago para salir de aquí? Buscando, princesita Es lo que se busca Es lo que se hace En un videojuego Ok Vámonos por acá Acuéstate Les adelanto, amigos Tengo pésimo Tino Té Pésima puntería Entonces Dale culo Vámonos También les adelanto Cada que dispare Voy a Voy a A recargar Bueno, princesita Estamos más cerca Está duro el frío No quieres que te abrace Bueno, aquí De aquí salimos Vámonos 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 De una vez Bien Vámonos De una vez Tiene que estar cerca Tiene que estar cerca ¿Qué? Huevos Un borracho Mantén el ritmo Para escuchar Órale Escuchar Quédate agachada Para acercarte a los enemigos Y presiona triángulo Para agarrarlos Órale Ahí te voy Yo tengo como un Un miedito Desde el uno La gente me dice Que los infectados No ven la luz No reaccionan a la luz Pero yo digo que sí Pero a ver No, mirá No, no la ven Vámonos Vámonos Yo sé Estás enfermito Estás enfermito Pero te dijeron Que no salieras Por pizza Y saliste a Little Caesar Saliste y es tu culpa Saliste a Little Caesar En el día del niño Así que no te hagas No te hagas Ok, aquí no hay nadie Aquí no hay nada Recarga tu arma Ya la tienes cargada Aquí no hay nada Ok, a este lado no hay nada Ni un cajoncito No, no, no Tienes dos balas Perfecto Tenemos seis Bueno, tenemos once Bueno, vamos a bajar Buenas noches No me espanten, eh Moco Les digo que la apago Porque me da miedo Oye, espérate, espérate Ok, tenemos A dos aquí No hay más a dos, ¿no? Ok, ahí te voy, papu Ahí te voy, ahí te voy Ahí te voy, ahí te voy No te voltes, espérate, espérate Todos queremos buscar de baño Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Pocos Como los pollos, güey Ándale, pues Déjese venir, déjese venir, güey Déjese venir Vámonos Órale Mucha negra, güey Vámonos ¿Les gustaron esos trucos? ¿Vieron ese buxito? ¡TUEMOS! Es un truco, ese bux Es un truco Te da salud Ok Ahora sí, prendamos la internita Ahí, internita No hay nada, ok No hay nada de salud Pues ahora sí, vámonos Aquí más balas Perfecto Mierda Me perdí Vámonos Aquí hay un güey Se metió un cabrón Se metió un cabrón Se metió un cabrón Sí llego, sí llego, sí llego Venga, papi Te dijeron que no salieras el 10 de mayo ¿Para qué sales, güey? ¿Para qué sales? Es tu culpa, güey Es tu culpa ¿Para qué sales, güey? Espérate, espérate, espérate Es que se está descubierto Pero aquí ya está volteando para acá Órale, vámonos Órale, güey Pero decías Decías que no existía corona, güey Órale Todos queremos papel de baño Todos, güey ¿Hiciste caso? No, güey No lo hiciste No te vayas a voltear, eh No te vayas a voltear No te vayas a voltear No te vayas a voltear No te vayas 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 Ok, no me vieron No me vieron Ahí te voy, mamacita Ahí te voy Tranquila Tranquila ya Sí, sí, sí Ya me vio la otra Bueno, la otra sí Bueno, me vieron Vámonos Que seanme los guamazos, mi amor Mugos 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 La morra tan cabronada, ¿no? Si va así de Nel Ay, por favor Que sea Oye, amiga Ya déjalo Le está Le está doliendo ¿Qué es el camino? Ok Bueno, pues vamos bastante bien, ¿no? Oye, es de caballos Y la patrulla No, 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 no Vamos Por aquí Voy detrás de ti Pues bueno amigos Hasta acá le vamos a dejar en este gameplay Como les decía Este gameplay no sé cuánto tiempo está durando Yo creo que más de 50 minutos sí Pero los demás capítulos van a ser Aproximadamente de unos 40 minutos Si ustedes quieren que sigamos subiendo A la campaña déjame el comentario En la parte de acá abajo Como les decía pues Eli Se ve No sé cómo la ven ustedes pero pues bueno Se ve más seria Se ve un poquito más de malas etc Pero pues también hay que considerar que El personaje ha cambiado En todos estos años ¿no? Hay que seguir viendo Qué tal va todo y pues bueno Hasta acá le dejamos amigos Muchas gracias El día de hoy A las 6 de la tarde Quiero anunciarles Que hoy voy a seguir Con The Last of Us Parte 2 ¿ok? A las 6 de la tarde En mi página de Facebook Que estás viendo En la parte de la descripción Ahí vamos a estar Jugando en vivo The Last of Us Parte 2 ¿ok? Si tú quieres ver Qué sigue de esta parte Te dejo en la parte De la descripción Si tú quieres ver Qué sigue en esta parte Te dejo en la parte De la descripción Un link Con mi página de Facebook 6pm Del día de hoy Vamos a seguir jugando The Last of Us Parte 2 ¿ok? Entonces pues bueno amigos Muchas gracias por apoyar Este contenido Hace mucho no subía gameplays La neta me sentí bastante a gusto Pues vamos a ver Cómo funciona este gameplay Muchas gracias por apoyarlo Por compartirlo Yo me despido amigos Muchas gracias Bye Bye